Ayer compré este sombrero de plumas Oye, dicen que en París es el último alarido de la moda ¿Te gusta? ¡Oh! Es precioso Pero tendrás que comprarte otro más elegante para el próximo baile ¿No sabes? En Sucre leyeron el bando La fiesta por la coronación del rey Felipe II durará veinticuatro días con veinticuatro noches ¡Oh, la, la! Mientras haya plata, no faltará aquí la algafara ¡Ay, ciudad de novedades y desvergüenzas! Ciudad encantada, mi amor ¿Cuándo en España pudiste ir a un banquete así, eh? Doña Cecilia Contreras de Torres, señora de Uvina Y doña María de las Mercedes Torralba de Gramajo, señora de Colquechaca Competían a ver quién daba fiestas con mayor lujo y con más sonado derroche Micaela, anda a tirar las bandejas y los platos por el balcón principal Pero son de plata, señora Pues por eso mismo, tonta Para que vea la lechuzona de Cecilia Que si ella es rica Nosotros ya somos millonarios Tira la mitad de la vajilla de plata ¡Así! ¡Así! ¡Que haga bastante ruido al caer! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! Soy Juan Mamani, de Potosí soy. Del Potosí de ahora, donde ya acabó la plata. Al cerro le abrieron mil agujeros y por ahí le salieron sus entrañas. En el cerro rico, montaña de plata, trabajaron abuelos de mis abuelos. En las noches escuché contar qué dura era la faena. Amaneciendo lunes, los metían dentro del cerro, arreados como mulas iban. En allí, en el vientre de la montaña, pasaban toda la semana sin ver el sol, picando la plata, encadenados con un mechero en la mano. Dormían dentro, mascaban coca dentro para asustar el hambre y respiraban polvo de enfermedad que era el llanto del zarro, del sumac orco. Domingo salían fuera, al viento helado, desde el fondo del infierno. Y todo el domingo pasaban olvidando, bebiendo chicha hasta caer por el suelo. El látigo del español siempre listo, indio escucha por la espalda, decían cuando pegaban. Morían en el cerro, dentro del cerro, cabezas quebradas, pechos reventados. Morían cuando los arrastraban desde su campo a las minas. Era la tristeza del corazón, era el frío los que mataban en el camino. Murían, murieron mujeres, hasta niñitas murieron. Por eso rezaban al dios del cerro, para que secara ya la plata. Y vino ya el día en que tata Dios, escuchó la voz de los mitallos, la voz de los muertos, y de los que aún vivían. maldijo la codicia de los blancos, y no sangró plata nunca más el cerro. Se acabó. Después de más de dos siglos de explotación, cuando la plata se acabó, Potosí cayó en el vacío. La ciudad más rica de América, se hundió en la mayor miseria. Lo mismo pasó en Zacatecas y Guanajuato, en México, y más tarde en Ouro Preto, en Brasil. En las grandes ciudades mineras de América, en las que hicieron rica Europa, hoy solo quedan vivos los fantasmas de la riqueza muerta. Bolivia es el país más pobre de la América del Sur, uno de los más pobres de todo el mundo. Potosí no es hoy más que una pobre ciudad de la pobre Bolivia. La ciudad que más ha dado al mundo, y la que menos tiene. El Cerro Rico, a cinco mil metros de altura, parece una muela cariada. En sus túneles, ocho millones de indios fueron sacrificados para enriquecer a Europa. Ocho millones de cadáveres quedaron en los socavones de la fabulosa montaña de La Plata. Ocho millones. ¿Se da cuenta? Ocho millones de vidas costó el relajo de Potosí, el robo más grande de la conquista española. Pero usted, oiga, ¿no estará exagerando un poco? ¿Cómo? Es que me parecen, me parecen demasiado. ¿Quiere regatear, pues? ¿Quiere regatear? Está bien. Rebaje, rebaje a tres, o a seis, o a cuatro millones el número de los mineros muertos, pues. ¿Es menos crimen por eso? Sí, hombre. No, 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 responda. Sí, todo es triste. Yo no lo niego, pero me parece que tampoco podemos juzgar las cosas de antes, con los criterios de ahora, ¿no te parece? ¿Cómo dijo? Pues lo que me parece a mí es que matar y robar al prójimo es un delito a ayer, hoy y mañana. Claro. Al pan pan y al canalla cárcel. Tranquilícese, señora, no se me ponga así. ¿Y cómo me voy a poner? Si no se puede uno imaginar ni tantos montones de plata ni las botaraterías de esa señora de los gargajos que tiraba la vajilla por la ventana, ni el abuso de Europa, ni tanta muerte, ni qué sé yo. Está bien, señora, está bien, pero eso ya pasó hace muchos años. Sí, ya. Muchos años. Pero yo me enteré ahora, ¿sabe? Y me duele. Me duele por más que esa sangre ya esté seca. 500 años y siguen abiertas las venas de América Latina. Una producción Coradep escrita por José Ignacio y María López Vigil.